Canal 6 TV A unas semanas de que concluyeran los trabajos de construcción de los nuevos puentes peatonales que se ubican sobre la carretera federal México-Puebla en el municipio de La Paz, a la altura de los kilómetros 21.6 y 22.5, los usuarios manifiestan su inconformidad por el mal trabajo realizado por parte de las autoridades. Y es que en el caso del puente peatonal ubicado en el punto conocido como Tubo Azul, se observa que los trabajos quedaron inconclusos, pues una parte de las rampas les falta el colado de concreto, problema que puede generar accidentes sobre todo para los niños y personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. Porque hay muchas personas con discapacidad que no pueden caminar bien, entonces ahí se pueden enredar con la malla esa. ¿Y hasta los picos de los alambres se los pueden encajar? Se pueden caer o se le enredan los pies allí y se van a caer, se van a lastimar. De igual manera, en el puente ubicado a la altura de los talleres de La Paz, se observa la formación de huellas de zapatos que hundieron el concreto, cuando este todavía estaba fresco, por lo que ahora esto representa un peligro para las personas que caminan con bastones y quienes pudieran tropezar, aunado a la tierra que dejaron en las rampas y que es esparcida con el aire hacia los transeúntes, afectando su visibilidad, además de que la falta de alumbrado público sobre la rampa lo convierte en un punto vulnerable para los usuarios y favorito para la delincuencia. Los habitantes que utilizan estos puentes hacen un llamado a las autoridades para concretar los trabajos y no esperar a que ocurra un accidente mayor para realizar las correcciones necesarias. Con información de Denis Mondragón, reportó para Canal 6, César Hernández.